En entrevista con NTN24, el ex ministro de defensa de Colombia y ex embajador Juan Carlos Pinzón se refirió al paro de transporte que vivió Colombia en los últimos cuatro días. Según el excandidato presidencial, la protesta es una consecuencia de las medidas económicas tomadas por la administración de Gustavo Petro, que dijo están asfixiando a los ciudadanos. Cuando uno recorre Colombia hoy, una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos de todos los sectores, de todos los niveles, es el costo de vida. A la gente el bolsillo le está doliendo, la comida está costando más y los ingresos han caído, así como el desempleo ha aumentado. Hay una angustia social muy grande y cualquier movimiento en un costo de insumos, llámese ACPM, combustible, de inmediato se traslada al bolsillo de la gente y la gente no da más. Eso es lo primero que está pasando, por un manejo económico no apropiado, por matar la inversión en el tema petrolero, en el tema de gas, en el tema minero. Esto está asfixiando la economía estructuralmente, lo cual es un error enorme. Pero también debo decirle, yo nunca he estado de acuerdo con las vías de hecho. Cada vez que hay un paro, donde hay bloqueos, donde hay acciones que le impiden a los demás ciudadanos llevar su vida, su trabajo, se crea un perjuicio. Entonces uno entiende la respuesta popular por la subida de precios, pero al mismo tiempo también esto que está pasando es el reflejo del caos y el desorden en el que está el país. Colombia requiere volver a tener orden, requiere volver a tener unas políticas que le den a la gente la tranquilidad de que a pesar de que nada se resuelve automáticamente, hay unos procesos que llevan a unas soluciones.